Sí, es... Vamos a ver aquí la pasada frenada final de recta, cómo empieza a volar el coche en los baches y ahora os cuento un poco mi opinión sobre Ferrari, sobre la vuelta rápida también. Mira, 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 mira cómo se mueve. Es tremendo. Y ha frenado ahora mismo Lewis Hamilton, ha hecho la frenada suave, evitando justamente lo que decíamos. Esto es un grave problema. Sin duda alguna, nada que ver con el comportamiento de Ferrari, como decíamos. Estamos pendientes de todos los equipos, de todos los pilotos y en el garaje de Williams está Albert Fàbrega. Cómo va la mañana, las sensaciones ahí abajo. A mí el Williams me gusta mucho, es original en el Red Bull. Ahí le vemos con el coche botando. Sin duda alguna, es el que más bota de toda la parrilla, con sensores en la parte delantera pegados a los flaps en los laterales. Estamos viendo maneras de conducción y cómo se está comportando cada uno de los coches. Es con Roldán Rodríguez, pues es nuestro piloto. Y viendo cómo bota aquí el Mercedes en la pista. Qué duro es esto dentro del coche, cómo se le ve botar por fuera.